Hola Dementes y bienvenidos a un nuevo misterioso video. China es un país que tiene un folclor muy rico, repleto de criaturas maravillosas y extrañas. Una de estas criaturas en particular ha fascinado tanto al pueblo chino que incluso existe una asociación dedicada a su búsqueda desde hace muchos años. Durante estas investigaciones se han recolectado algunas evidencias de su existencia, como huellas enormes y pelos de color rojo. A lo largo de los años se han reportado unos 400 avistamientos de esta criatura, cuyo nombre traducido sería algo así como el hombre salvaje. Soy Mister Misterio y hoy te hablaré de una intrigante criatura china que tal vez pudo haber sido capturada en una ocasión. Podrías pensar que el monstruo más famoso y legendario de China es el dragón que escupe fuego, pero en el folclor de este país existe otra criatura igual de legendaria, el Yeren. El Yeren es un enorme simio no identificado, equivalente al pie grande americano o al abominable hombre de las nieves o yeti del Himalaya. Aunque se han visto Yeren en varias zonas de China, sin duda la zona en donde más avistamientos se han reportado es Hubei, una provincia situada en el centro de China. Se trata de un vasto lugar dominado por numerosas montañas y en donde fluye el enorme río Yangtze, de casi 6.000 kilómetros de longitud. Es específicamente en la parte occidental de Hubei en la que se ha visto al Yeren, una zona conocida por sus densos bosques y sus traicioneras montañas. La criatura presenta una gran variedad de colores, su pelo ha sido descrito como rojo, marrón y en algunas ocasiones negro. En cuanto a su altura, mientras que la mayoría de los informes describen criaturas de una altura aproximada a la de un hombre adulto de unos 2 metros y medio, hay varios casos de monstruos de montaña colosales que superan los 3 metros. Sin embargo, a pesar de su imponente apariencia, se dice que los Yeren son criaturas relativamente tranquilas que evitan a la humanidad. La gran pregunta es ¿qué son los Yeren? Existen varias explicaciones. Algunos criptozoologos creen que el Yeren es un Gigantopithecus, un simio enorme y extinto que habitó en China hace cientos de miles de años y que, después de todo, puede que no esté tan extinto. En segundo lugar, se encuentra la teoría de que el animal es en realidad una nueva especie de orangután enorme, terrestre y bípedo que aún no ha sido reconocida. Los científicos que han estudiado el caso del Yeren, por su parte, piensan que casi todas las pruebas físicas y los avistamientos de la población local son poco fiables, y que dada la ausencia de pruebas confiables, es posible que el Yeren sea un mito. Los avistamientos de los Yeren no son una moda reciente. Los informes sobre estos inmensos animales se han publicado durante siglos. Por ejemplo, un documento traducido del siglo XVII de Hubei señala, En las remotas montañas del condado de Fangzian hay cuevas rocosas en las que viven hombres peludos de hasta 3 metros de altura. Suelen bajar a cazar perros y gallinas en las aldeas. Se pelean con quien se resiste. Este comentario final indica que los Yeren no son tan dóciles como muchos criptozoologos afirman que son. Las pruebas de la existencia de los Yeren en años más recientes son igualmente impresionantes. En 1940 se dice que los restos de un Yeren aparecieron en Gansu. Se trataba de una hembra de más de 2 metros de altura, la cual fue examinada por un biólogo llamado Wang Zelling, licenciado en la Facultad de Biología de Chicago. Curiosamente, Zelling no pudo averiguar si la bestia era alguna forma de simio, un humano primitivo o una extraña combinación de ambos. El biólogo contó que viajaba con otras personas por carretera cuando en uno de los pueblos que atravesaron escucharon unos disparos y vieron a una multitud rodeando algo. Al acercarse, descubrieron a un salvaje tirado en el piso. La criatura estaba cubierta de una capa de pelo grueso de color rojo grisáceo muy denso. Era una hembra. El pelo de la cara era más corto. Su rostro era estrecho, con ojos profundos, mientras que los pómulos y los labios sobresalían. Según los lugareños, eran dos, probablemente un macho y una hembra. Llevaban más de un mes en esa zona. Estos salvajes tenían una gran fuerza. A menudo se mantenían erguidos y eran muy altos. Caminaban con rapidez y podían desplazarse con la misma velocidad, cuesta arriba que en la llanura. Por ello, la gente corriente no podía alcanzarlos. No tenían idioma y solo podían aullar. En mayo de 1976 ocurrió una de las historias más fascinantes. Un grupo de funcionarios del gobierno que tenían base en Hubei conducían al amanecer por una carretera rodeada de un espeso bosque. De repente, se encontraron cara a cara con un Yeren. En su afán por escapar del jeep que se acercaba, la criatura pelirroja subió corriendo una pendiente, pero perdió el equilibrio y cayó a la carretera, aterrizando justo delante del conmocionado grupo. Al parecer, el animal no se levantó sobre sus patas, sino que adoptó una postura agachada, tal vez con la intención de intimidar al grupo, haciéndolos pensar que estaba a punto de atacarlos. Eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que la bestia salió corriendo después de que uno de los hombres lanzara una piedra en su dirección. Aunque la criatura tenía innegables rasgos físicos de simio, sus ojos se describen como extrañamente humanos, mostrando inteligencia. A medida que los avistamientos de estas criaturas continuaban en la década de 1970 y luego en la de 1980, la Academia de Ciencias de China estableció un ambicioso programa para tratar de resolver el misterio de los Yeren de una vez por todas. No fue una tarea fácil y nunca aparecieron pruebas contundentes e irrefutables. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera testimonios creíbles de testigos. Los informes llegaban en gran cantidad. Uno de estos testigos le contó a la Academia sobre su encuentro con un Yeren. Medía unos dos metros, tenía los hombros más anchos que los de un hombre, la frente inclinada, los ojos hundidos y una nariz bulbosa con los orificios nasales ligeramente levantados. Tenía las mejillas hundidas, ojos redondos y negros, y orejas como las de un hombre, pero más grandes. Su mandíbula y labios sobresalían, sus dientes delanteros eran tan anchos como los de un caballo. Su pelo era castaño oscuro, de más de 30 centímetros de largo y le colgaba sobre los hombros. Toda su cara, excepto la nariz y las orejas, estaba cubierta de pelos cortos. Los brazos le colgaban por debajo de las rodillas. En octubre de 1994, el gobierno chino creó el Comité para la búsqueda de criaturas extrañas y raras, incluyendo entre sus miembros especialistas en paleontología de vertebrados y paleontropología. Y la Academia China de Ciencias envió tres equipos de investigadores en busca de la misteriosa criatura. Esos equipos obtuvieron resultados sorprendentes, pelo, excrementos, huellas y un posible nido que usaba la criatura para dormir. Pero los resultados no fueron concluyentes, así que en 2010 volvieron a investigar, esta vez bajo el nombre de Sociedad de la Investigación del Hombre Salvaje de Hubei. Pero tampoco se recolectaron pruebas concretas. Algunos miembros de la Academia China de Ciencias siguen convencidos de que los Yeren son alguna especie de primates desconocidos. En la actualidad, la búsqueda de los Yeren continúa en China. Por esto, cuando unos cazadores atraparon a una misteriosa criatura, los medios no tardaron en llamarla el Yeti Oriental. La extraña bestia fue atrapada por cazadores en la provincia de Sichuan después de que los lugareños informaran que habían visto a la criatura, que en un principio creían que era un oso. Esta misteriosa criatura sin pelo dejó a todos desconcertados, incluidos los científicos. Uno de los cazadores decía que la criatura se parecía un poco a un oso, pero no tenía pelo y su cola era como la de un canguro. Los sonidos que hacía tampoco eran como los de un oso, su voz era más parecida a la de un gato y no dejaba de emitir sonidos. Tal vez estaba llamando a otros de su especie, o tal vez esta fuera la última. A pesar de su apodo, la apariencia de esta criatura no concuerda con la imagen tradicional del Yeren. ¿Se trataría de un bebé Yeren? ¿O su falta de pelo y pequeño tamaño indican que se trata de otra criatura? Una completamente nueva para la ciencia. Mientras que algunos creen que se trata de un legendario Yeren, otros creen que es un animal enfermo, un oso o algún otro mamífero que tal vez sufra de una grave enfermedad de la piel. Se dijo que iban a hacerle pruebas de ADN a la criatura para determinar qué era, pero hasta la fecha nunca se volvió a hablar del tema ni mucho menos se compartieron los resultados. Algunos criptozólogos criticaron a los medios por llamarla el Yeti Oriental, dado que para ellos claramente no tenía semejanza con estas criaturas y esto podía quitarle credibilidad a los investigadores y a sus futuras búsquedas. Sea un Yeren o no, la naturaleza de esta criatura nunca fue revelada y el misterio continúa. Quienes creen en el Yeren saben que la criatura está oculta en alguna parte del bosque, tal vez sin querer ser encontrada jamás. ¿Crees que una criatura como el Yeren pueda existir? ¿Qué piensas que era la extraña criatura atrapada por los cazadores? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes, te esperamos en otro misterioso video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.